Siempre estamos discutiendo por qué nos llevamos mal Siempre con la indiferencia no lo sé por qué sea Vivo con la esperanza según va pasando el tiempo A ver si cambia de vida y logramos entendernos Yo vivo navegando Sobre el tiempo vivo navegando Sobre el tiempo yo vivo navegando Sobre el tiempo vivo navegando Sobre el tiempo yo vivo navegando Sería bonito coger Las estrellas con la mano Más de un barco y el aire Y navegar sin descanso Porque yo vivo navegando Y navegando sobre una barca sin remos Yo quiero vivir con ella pero veo que no puedo Sobre el tiempo vivo navegando 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 Gracias por ver el video.